Televisión para niños Leo, el pequeño camión Hola, aquí tenemos a Lifty, la carretilla elevadora Está buscando la carretera para ir al almacén Para llegar hasta allí, necesitas subir la rampa azul Lifty está transportando un tobogán amarillo Es un parque infantil ¡Meow! 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 La excavadora Max está colocando arena en el arenero ¡Meow! ¡Meow! Go ¡Meow! 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 Max, ¿qué estás haciendo? ¿Quién vive aquí? ¡Ah, Leo, el camión! ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Vamos a llevar el columpio al parque infantil. ¿Quién vive aquí? Y ahora a columpiarse. ¡Gracias! Hoy Lifty, Leo y Max han construido un parque infantil. ¡Gracias amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!